Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca En esta ocasión estoy haciendo este video para vender el siguiente cuchillo El cuchillo que ven ahí es un Easy Avispa en acero de 2 El precio lo pueden encontrar en la descripción del video Como pueden ver la cacha es verde, verde militar El acero de este cuchillo es un acero de 2 Es el modelo Easy Avispa como les venía diciendo Es un frame lock Y puede ser acarreado tanto en la derecha como en la izquierda, arriba o abajo Además del lander que le hice que está incluido en el precio La hoja es de 3,5 pulgadas o 9 centímetros El mango, este mango verde es de un polímero Pesa 4,5 onzas o lo que es equivalente a 128 gramos Y va con su caja original Obviamente se incluye el lander Y el afilado es el afilado por defecto Lo que si al ser un acero que tiende a oxidarse un poco más fácil que un acero inoxidable El acero de 2 Tiene una pequeña película de aceite de camomilla Que también va gratis Veamos el centrado El centrado también está perfecto Si están interesados en este cuchillo Para comprarlo Pueden ver el precio en la descripción del video Me pueden contactar en el grupo de Facebook Si me gusta con mosca En Instagram O en Twitter O también, por qué no Aquí mismo en el canal Me dejan un mensaje y yo los contacto Espero que este video les haya gustado Si les gustó denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!